Siempre que se habla de cómo se formaron los cubanos sobre el tema racial, estamos pensando en africanos y españoles. Es cierto que la mayoría de nosotros tenemos atrás, 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 siempre un poquito de españoles y africanos. Pero no es todo, señores. En Cuba hay una mezcla, hay un ajiaco bien rico e interesante. Pero vamos a hablar entonces de esas personas que llegaron a nuestra nación y también han marcaron nuestra cultura, trajeron la suya, se adaptaron e hicieron historias muy interesantes. Vamos a hablar de los chinos. ¿Cómo fue la inmigración china hacia Cuba? ¿Qué aportaron? ¿De dónde salió ese refrán popular que tanto decimos, eso no te salva ni el médico chino? Sobre eso y algunas curiosidades vamos a compartir en este video. Si quieres saber más del tema, ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde La Habana, Cuba. Mi nombre es Salija y estoy aquí para compartir contigo sobre curiosidades, historias de Cuba, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Y vamos a estar hablando hoy, como les estuve anunciando, acerca de la influencia, la llegada de los chinos a Cuba. ¿En qué momento surgió? ¿Qué aportaron? Hay que reconocer que, como ustedes saben, la cultura china es muy amplia y es imposible abarcarlo todo en un video de tan pocos minutos. Así que de una manera u otra vamos a estar aportando cómo fue su llegada, cómo se creó el barrio chino en La Habana. También destacar que los chinos no solamente se asentaron en La Habana, se asentaron en varias provincias. Pero bueno, vamos a estar conversando de eso. Primero decirles que, como ustedes saben, la producción azucarera en la isla estaba principalmente basada en la explotación de los esclavos de los africanos que traían. Y era la materia prima para recoger la caña de azúcar. El trabajo lo realizaban de manera muy forzada, muy fuerte. Pero a mediados de 1840, entró la crisis del esclavismo. Y se pensó en introducir braceros blancos, gallegos, catalanes, pero también fracasaron. Luego se empezó, se pensó a introducir los indios de yucateros, los indios yucateros, perdón, pero el gobierno de México lo prohibió. Y al final se introdujeron los culíes o colíes, como se les dice también a los chinos procedentes de Macao y Cantón. Que ellos llegaron con una intención y con una promesa de que iban a estar trabajando de una manera justa por ocho años, si mal no recuerdo. Voy a puntualizarles eso. Pero todo fue una mentira porque fueron maltratados físicamente, con largas jornadas laborales. Ahora vamos a tener en cuenta. Como estaban adaptados a la esclavitud y a maltratar fuertemente a los africanos que estaban haciendo ese trabajo. Imagínense ustedes que los chinos, ¿cómo pensaban que iban a trabajar? Ellos no sabían eso. Pensaban que iba a ser una cosa más justa, que iba a ser todo muy bien. Lo pintaron de colores, de mucho bonito. Y no fue así. Realmente fueron, realmente explotados, para decirlo de alguna manera. Ahora, los primeros culíes, como se le conoce, se llegaron a Cuba en 1846. Puntualizar, imagínense, tengan en cuenta esto, que eran hombres libres. Comprometidos con prestar un servicio a un patrón durante ocho años, como les dije. Y que esto no ocurrió de esta manera. Ahora, eran esclavos al servicio de hacendados españoles afincados en Cuba a partir de esa fecha. Anualmente llegaron cientos, cientos de chinos a Cuba. El número máximo, en 1858, fue de 13.000 esclavos chinos. Sí, esclavos, porque aunque no tenían esa categoría, eran tratados como ese. La situación de esos hombres era extrema. Aparte de recibir castigos físicos, estaban endeudados con los hacendados o sus agentes en China para costearles el billete a Cuba. Es decir, que al llegar a la isla, se manipulaba la deuda y concluyó los ocho años, aún eran deudores. Lo que consiguieron saldar la deuda al finalizar de aquel periodo de ocho años, eran tan pobres que no podían comprar un billete de regreso a China. De esta manera, cubrían los hacendados el déficit de mano de obra negra y el Estado reglamentaba la vida y el trabajo de los culíes. Tengamos en cuenta que la producción de azúcar en Cuba era el principal negocio y luego venía el tabaco. Ahora yo me pongo en el contexto de esa época y quiero que lo hagas también conmigo porque, bueno, quizás nunca has pensado en esto, no has escuchado mucho del tema, pero los chinos se comprometieron con la causa de la independencia de Cuba, de España y ellos formaron parte de las dos guerras. La guerra grande que duró diez años y la guerra chiquita y tú dices, bueno, pero ¿cómo? Yo nunca había escuchado esto. Sí, claro, bueno, pónganse en su lugar. Ellos estaban también siendo explotados por los españoles, estaban cansados de este nivel de esclavitud que estaban llevando porque ya lo que hicieron fue cambiar los negros por los chinos y estaban siendo explotados. Y ellos entendieron, bueno, es necesario la independencia de esto, vamos a unirnos a... También hay que reconocer que los chinos no solamente llevan su cultura y mantienen su idiosincrasia y sus costumbres y sus hábitos y sus creencias y filosofías de la vida, sino que también aman la nación a la que ellos se trasladan y sin obviar las sus raíces, pues entonces se identifican y ellos formaron parte en gran manera de las guerras de independencia. De hecho, en la esquina, en la dirección de línea L y la calle 15, se encuentra un parquecito en el Virado de La Habana, se encuentra un parquecito con un monumento que es dedicado a todos los chinos que combatieron en las guerras de independencia. Sí, exactamente. Es una columna de granito negro de 8 metros de altura y esto es muy interesante porque está dedicado a todos ellos que formaron parte también de nuestra historia. Yo creo que esto no te lo imagino. Te cuento que en uno de los lados de la columna hay una tarja de bronce que asegura no hubo un chino cubano desertor, no hubo un chino cubano traidor. Una frase que se atribuye al independentista cubano Gonzalo de Quesada. La inauguración de este monumento fue el 10 de octubre de 1931 tras una colecta de la colonia china en la capital cubana. En el año 2019, el parque donde se encuentra el monumento y él mismo fueron restaurados. Se erigieron unos bancos como muros que, pintados de rojo, simulan el sinuoso andar de un dragón, mientras que el piso escamado representa también la piel de este mitológico animal. Otro dato curioso es que según el censo de 1872 en Cuba había 34.050 chinos, de ellos solo 57 mujeres. Pero cuatro años antes, cuando los cubanos iniciaron la primera guerra de independencia, muchos chinos se convirtieron en mambices, como se denomina la isla a quienes se enfrentaron la colonia española. En el cementerio chino de La Habana reposan los restos del teniente coronel Mambí, José Buntac. Y como te estuve comentando al principio, bueno, déjame hacer una pausa. Si has llegado hasta este momento del video y te interesan este tipo de temas, por favor, familia, suscríbete, regálame un like, que te lo voy a agradecer muchísimo. Hablemos un poco de cómo se formó el barrio chino de La Habana, cómo llegaron ellos y cómo se formaron este barrio chino. Porque a todos nos gusta dar un paseito por el barrio chino, conocer un poquito de... Miramos los carteles, no entendemos nada, pero nos gusta ver los carteles, lo que están diciendo, ese color rojo que los identifica. A todos nos interesa. Recuerden que no fue solamente en La Habana donde se asentaron los chinos, pero vamos a hablar de este barrio chino. ¿Cómo se formó? Como es lógico cuando se habla de la llegada a la insertación de la emigración de personas de cualquier nación, traen consigo su cultura como estuvimos conversando. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la cultura de los chinos, de qué trajeron en sí, pero cómo se estuvo fusionando en La Habana, cómo, qué fue lo que se pudo aprovechar, lo que no se hacía, lo que no lograron hacer. Vamos a hablar entonces acerca de sus teatros, de su ópera, pero recuerden que es un resumen, 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 porque miraste para todo esto. Bueno, también me lo puedes comentar ahí en el comentario. Me gustaría que hagas de los otros. Sí, 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 sí. Por aquí, bueno, hay muchísimo para hablar de eso. Hablemos un poquitico acerca de este tema. Desde 1869 y hasta la primera mitad del siglo XX, una oleada de los llamados chinos californianos se unió a los sobrevivientes de los chinos culíes. A diferencia de los culíes, estos llegados directamente desde Asia. Estos provenían de California, Estados Unidos, desde donde emigraban por las leyes racistas y con la idea de establecer mercados y negocios. Con la llegada a los chinos californianos, se inició un proceso de auge y expansión de la comunidad china sobre todo en la principal zona de asentamiento, el barrio chino de La Habana que actualmente abarca desde las calles Escobar a Galeano y de San José a Reina en el municipio de Centro Habana donde comenzaron a establecer comercios de todo tipo convirtiéndose en una céntrica zona estratégica situada desde el punto de la vista comercial. Los primeros negocios y las casas de comida china tuvieron un éxito inmediato entre los habaneros. Así se llenó la zona de puestos en los que se ofrecían frituras, chicharrones, frutas, helados. Luego se sumaron otros como las quincayas y los trenes de lavado. Muy famosos los chinos por los trenes de lavado. Hacia 1920 ya se había convertido en el barrio asiático más grande de Latinoamérica. Pero todo ese esplendor, principalmente en la década de los 50, en el siglo XX, vino acompañado también de mucha corrupción y negocios ilegales. Y ustedes saben que los cubanos somos muy refraneros, nos gustan mucho los chicharachos y todo eso. Y unos que conocemos muchísimo, cuando las personas están enfermas y cuando no sabemos ni qué hacer para que mejoren, entonces dicen, eso no te salpa ni el médico chino. Y de hecho, hasta ese tipo de concepto o utilización de esta frase ha cambiado un poco. Y también sé que cuando la gente está en una situación como un poco engorrosa, dicen, eso no te salpa ni el médico chino. Pero ¿de dónde viene esta frase? ¿Se la inventó los cubanos o tiene una historia? Yo te lo voy a decir ahora mismo. Esta expresión se refiere a la fama de un supuesto doctor chino, Changbong Bian, que fue uno de los tantos botánicos radicados en Cuba considerado el precursor de la medicina tradicional china en la isla. Su nombre real era Changbong Bian, cuyo significado en castellano es solo amarillo. Ajustado al cristianismo, comenzó a ser llamado Juan. Entonces, Juan Changbong Bian es posible que haya venido a Cuba con el propósito de ayudar a sus coterráneos chinos, quienes desde la década de 1840 fueron traídos a la mayor de las antillas en calidad de esclavos. Llegó a La Habana en 1858 en medio de gran auge migratorio provenientes de China. Poco después estableció su consulta que era visitada por pacientes de todas las clases sociales. Sin lugar a dudas, era el más conocido. Sin títulos académicos, pero con amplios conocimientos sobre las plantas medicinales de Cuba y de los adelantos de la medicina occidental, preparaba él mismo los medicamentos que utilizaba en su ejercicio médico. Por el carácter humano, generoso, solidario y desinteresado monetario, de este médico con las personas necesitadas, ejercía la medicina gratuita, cosa inusual en esa época. De todo el país venían a su consulta, donde se dice que encontraba solución a los pacientes sin esperanzas de salvación y ya otros médicos se habían desahuciado. Acusado de ejercicio ilegal de la medicina en La Habana, decide abandonar esta capital y se establece en Cárdenas. Una mañana de 1872, vecinos del lugar hallaron sin vida a Chambombian, tendido sobre su camastro en la modesta casa donde habitó solo y sin familia. Así que ya sabes que cuando una persona no era curada por él, después que él había curado a personas incluso desahuciadas por médicos profesionales, ya la gente se sentía desesperanzado. Pero qué bueno saber que tuvimos este nivel de solidaridad tan bonita, de humanidad. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Estuvimos compartiendo acerca un poquito de la llegada de los chinos a La Habana, de su cultura, de sus aportes, de esta historia tan linda. Yo espero que te haya gustado. Si conocías el tema, coméntame. Si conocías del monumento que existe dedicado a los chinos que combatieron en las dos guerras de independencia de Cuba, coméntamelo ahí. ¿Qué conoces? ¿Qué lugares te gustan del barrio chino de La Habana? Si conocías de la llegada de ellos, dime un poco. Coméntame un poquito acerca de todo esto. Yo te voy a estar leyendo los comentarios, te voy a estar respondiendo y nos vamos a estar nutriendo unos a otros. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y formar parte de esta familia. Si no sabes quién soy, soy Alija. Nos vemos en un próximo video. Ah, mira este de aquí que seguro te va a interesar. Chao.